No sé si vieron en el video anterior de cómo hacían mis dibujos Y mostrando pues todo Pues ahora no será En este video, bueno, lo voy a grabar en este mismo... O sea, aquí por rato, jeje, perdón Voy a mostrar el escritorio No quiero recordar más Este, no No sé si lo voy a editar Jeje, yo quiero editar Yo voy a YouTube Jeje, ya Yo quiero ojo Ese son mis lápices No, 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 yo jodite ¿Qué tengo que hacer? Pues yo lo ofrezco, déjame Bueno, estos dos girafas que estaba dibujando Sí, la que estaba dibujando, no me acuerdo Ahora sí me acuerdo, pero el tema Este options que fue uno de mis favoritos Sí, esa, no sé, la verdad que me gusta a veces como que me da por pintar por color y a veces no me inspiro y cuando no me inspiro porque no me sale tan bien, o sea sí, obvio, pero no a ver, sí, sí, no, no, sí, sí yo, sí, sí, no, no así con cualco no sé, esta es mi croquera tradicional está gigante, miren el porte y miren el porte, miren esto bueno, yo cuando vea las cosas voy a ver a mi no, yo voy a las cosas, bueno yo voy a mostrar mis cosas y mis inscribirse y dejar su like porfa tengo este que mejor que es como una vení, que esa cosa, no, esa cosa no la vení, que está allá esa cosita maldita está allá uy, que nada ay, que pasó mira, que ahora no hay que nada como que como que, ahora me he chupilado este, tengo esta botita como de navidad ah, o sea, no, es como de este, de momento ya iba a ser una ley hay que mencionar este anime no lo conozco, solo lo hice este, siento que uy, siento que he mejorado en el dibujo no sé, ponganlo en los comentarios y decir, he mejorado en el dibujo pero eso es algo que no es cuando me entra en el parece que me explica o sea, parece que me pongan en los comentarios o sea, que me pongan que sí, que no ah, que sí, que no y que, uy, voy a dar vuelta aquí que sí, que no que, por qué no sé voy a tratar de hacerlo muy tarde os vamos a mostrar lo más que nada me interesa porque solo tengo 3 minutos y ya están pasando no sé cuántos minutos este hay unos sin terminar no sé yo estoy chido correndo de soja es lo más rápido que todo este y ya los voy a mostrar en el principio este día creo que ya van a ver un video mostrándolo en el siguiente pero este uy este no sé no igual voy a grabar pero ya mostrándolo si ya yo no sé no sé Gracias.